Se hizo mundialmente famosa en el lapso de un día, cuando su derriere fue noticia en la boda real de su hermana, la princesa Catalina, mantuvo una breve relación con Alexander Spencer Churchill que, al parecer, es pariente lejano de la princesa Diana, fue nombrada soltera de Sociedad Nº 1 de Tadler en 2008 y fue seleccionada como una de las 100 personas más influyentes de Tim en 2012. Ni qué decir tiene que el nombre de Felipe, Pipe, Charlotte Middleton se ha convertido en sinónimo de la familia real desde que su hermana mayor, la princesa Catalina, se casó con el príncipe Guillermo en 2011. La propia Middleton se casó seis años más tarde con el prestigioso financiero James Matthews que, curiosamente, comparte nombre con su hermano menor, James Middleton. Desde entonces, tanto los observadores de la realeza como los tabloides han seguido de cerca a Middleton y Matthews. Aunque la pareja celebró una boda muy lujosa que fue ampliamente publicitada, algunas fuentes dijeron a People antes de su boda que los dos querían vivir sus vidas fuera de los focos de la realeza, y que no querían que los detalles de su boda salpicaran todos los tabloides británicos. Desgraciadamente, no ha sido así. Otra fuente dijo que la pareja planeaba tener hijos y llevar una vida tranquila. Aunque tienen tres hijos, sus vidas no son precisamente tranquilas. La prensa y los fans de la realeza siguen de cerca el matrimonio de Middleton y Matthews, y cuando se mira un poco más de cerca, hay un montón de detalles extraños por descubrir. Pippe Middleton y James Matthews tienen una diferencia de edad de ocho años, y cuando Matthews conoció por primera vez a Middleton en San Bartolomé en 2007, ella no estaba ni siquiera ligeramente interesada en él, pero él supo desde el momento en que la vio que ella era su alma gemela. Middleton, por su parte, ignoraba felizmente que había conocido a su futuro marido, no estaba soltera en ese momento y siguió teniendo citas en los años siguientes. Matthews, por su parte, permaneció casi siempre soltero, sabiendo que estaría perdiendo el tiempo con otras mujeres. Spencer, el hermano de Matthews, le organizó a James al menos una cita a ciegas. «Tenías la sensación de que James estaba esperando a la única, y esa era Pippe», dijo una fuente a The Daily Mail. Matthews finalmente tuvo su oportunidad con Middleton cuando ella rompió con su novio, Alex Loudon, jugador profesional de críquet, en 2011. Al parecer, Loudon no pudo hacer frente a la nueva fama de Middleton tras la boda de la princesa Catalina y se largó. Matthews y Middleton empezaron a salir en 2012, pero no funcionó, Matthews dijo a sus allegados que la diferencia de edad de ocho años fue la razón por la que la relación solo duró un par de meses. Pero en 2016, ambos volvieron a estar juntos. Después de estar en un segundo plano durante al menos diez años, finalmente decidió perseguirla y le dijo que tenía que darle una segunda oportunidad, dijo un amigo a The Daily Mail. Y el resto es historia. Diez años es una larga espera, pero está claro que la paciencia de Matthews dio sus frutos. Tomen nota, caballeros. Aunque James Matthews fue muy paciente durante su larga espera para cortejar a Pippe Middleton, resulta que la madre de Middleton, Kerel Middleton, tuvo algo que ver en el compromiso de la pareja. Si hemos de creer a las fuentes que hablaron con The Telegraph, la señora Middleton había estado deseando que su hija acabara con Matthews desde el principio. El afecto de la señora Middleton por Matthews puede o no ser el resultado de los diversos intentos de Matthews por impresionarla a lo largo de los años. Parece que se esforzó tanto en cortejarla a ella como a su hija. La familia Middleton disfrutó de unas vacaciones en St. Bartz, cortesía de Matthews, años antes de que éste pidiera la mano de Middleton. La familia voló en su jet privado y se alojó en un hotel propiedad de los padres de Matthews. Está claro que la señora Middleton había quedado impresionada por la riqueza de Matthews y es de esperar que también por su personalidad, y si las fuentes son creíbles, probablemente le dio a su hija un suave empujón a la hora de elegir a su próximo novio tras su desafortunada ruptura con su novio a distancia Nico Jackson. Se hizo mundialmente famosa en un solo día, cuando su trasero fue noticia en la boda real de su hermana la princesa Catalina, mantuvo una breve relación con Alexander Spencer Churchill que, al parecer, es pariente lejano de la princesa Diana, fue nombrada, soltera de sociedad número 1 de Tadler en 2008 y fue seleccionada como una de las 100 personas más influyentes de Time en 2012. Ni qué decir tiene que el nombre de Felipe, Pipe, Charlotte Middleton se ha convertido en sinónimo de la familia real desde que su hermana mayor, la princesa Catalina, se casó con el príncipe Guillermo en 2011. La propia Middleton se casó seis años más tarde con el prestigioso financiero James Matthews. Desde entonces, los observadores de la realeza y los tabloides no han perdido de vista a Middleton y Matthews. Aunque la pareja tuvo una boda muy lujosa que fue ampliamente publicitada, fuentes dijeron a People antes de sus nupcias que los dos en realidad querían vivir sus vidas fuera del foco real deslumbrante, y que no querían que los detalles de su boda salpicaran todos los tabloides en Gran Bretaña. Desgraciadamente, no ha sido así. Otra fuente dijo que la pareja planeaba tener hijos y llevar una vida tranquila. Aunque tienen tres hijos, sus vidas no son precisamente tranquilas. La prensa y los fans de la realeza siguen de cerca el matrimonio de Middleton y Matthews, y cuando se mira un poco más de cerca, hay un montón de detalles extraños por descubrir. El marido de Pipe esperó diez años para casarse con ella. Stefan Cardinelli, Corbis barra diagonal Getty Images. Pipe Middleton y James Matthews tienen una diferencia de edad de ocho años, y cuando Matthews conoció a Middleton en San Bartolomé en 2007, ella no estaba ni medianamente interesada en él, pero él supo desde el momento en que la vio que era su alma gemela. Middleton, por su parte, ignoraba felizmente que había conocido a su futuro marido, no estaba soltera en ese momento y siguió teniendo citas en los años siguientes. Matthews, por su parte, permaneció casi siempre soltero, sabiendo que estaría perdiendo el tiempo con otras mujeres. Spencer, el hermano de Matthews, le organizó a James al menos una cita a ciegas. Tenías la sensación de que James estaba esperando a la única, y esa era Pipe, dijo una fuente a The Daily Mail. Matthews finalmente tuvo su oportunidad con Middleton cuando ella rompió con su novio, Alex Loudon, jugador profesional de críquet, en 2011. Al parecer, Loudon no pudo hacer frente a la nueva fama de Middleton tras la boda de la princesa Catalina y se largó. Matthews y Middleton empezaron a salir en 2012, pero no funcionó, Matthews dijo a sus allegados que la diferencia de edad de ocho años fue la razón por la que la relación solo duró un par de meses. Pero en 2016, ambos volvieron a estar juntos. Después de estar en un segundo plano durante al menos diez años, finalmente decidió perseguirla y le dijo que tenía que darle una segunda oportunidad, dijo un amigo a The Daily Mail. Y el resto es historia. Diez años es una larga espera, pero está claro que la paciencia de Matthews dio sus frutos. Tomen nota, caballeros. Al parecer, la madre de Pipe orquestó todo el compromiso. Carvaytan barra diagonal Getty Images. Aunque James Matthews fue muy paciente durante su larga espera para cortejar a Pipe Middleton, resulta que la madre de Middleton, Kerel Middleton, tuvo algo que ver en el compromiso de la pareja. Si hemos de creer a las fuentes que hablaron con The Telegraph, la señora Middleton había estado deseando que su hija acabara con Matthews desde el principio. Ella parece ser una especie de cerebro en hacer que esto suceda, divulgó una fuente. El afecto de la señora Middleton por Matthews puede o no ser el resultado de los diversos intentos de Matthews por impresionarla a lo largo de los años. Parece que trabajó tanto en cortejarla a ella como a su hija. La familia Middleton disfrutó de unas vacaciones en St. Barts, cortesía de Matthews, años antes de que éste pidiera la mano de Middleton. La familia voló en su jet privado y se alojó en un hotel propiedad de los padres de Matthews. Evidentemente, la señora Middleton había quedado impresionada por la riqueza de Matthews y esperemos que también por su personalidad. Y, si hemos de creer a las fuentes, probablemente le dio a su hija un suave empujón a la hora de elegir a su próximo novio tras su desafortunada ruptura con su novio a distancia Nico Jackson. Pipe y James tuvieron el plan de asientos más inusual en su boda. Max Mambi barra diagonal Indigo barra diagonal Getty y Michis. Podría decirse que la boda de Pipe Middleton atrajo tanta atención como la boda real de su hermana, la princesa Catalina, con el príncipe Guillermo. Es cierto que las bodas son una gran ocasión para mezclarse, pero Middleton y Matthews lo llevaron al siguiente nivel cuando cambiaron su plan de asientos para que las parejas no se sentaran una al lado de la otra, sino que se sentaran junto a extraños para que pudieran conocer a sus compañeros invitados un poco mejor. Aunque en teoría esto puede sonar bien, puede dejar descontentas a algunas personas, y se especuló mucho con que este plan de asientos no era el ideal para el príncipe Harry y Meghan Markle. Esta última voló desde Estados Unidos para asistir a la boda y probablemente esperaba pasar una velada divertida charlando con su novio, pero el plan de Middleton lo echó por tierra. Sin embargo, Debrecht señala que no está mal mezclar un poco las cosas, el anfitrión decide si el marido y la mujer se sientan juntos o separados. Lo primero es más fácil de organizar, pero lo segundo da a marido y mujer la oportunidad de conocer gente nueva. Al menos, nadie podrá decir que Middleton y Matthews no hicieron un esfuerzo extra. Mientras Pipe Middleton planeaba su gran día con James Matthews, se especuló con que tenía reservas a la hora de invitar a Meghan Markle a su boda. Meghan y el príncipe Harry ya estaban saliendo en ese momento, y los ávidos observadores de la realeza recordarán que los medios de comunicación no podían tener suficiente de ellos, lo que significaba que había muchas posibilidades de que Meghan le robara el protagonismo a Middleton en su gran día, y ninguna novia quiere eso. Fuentes dijeron a DeSan que Middleton dejó claro que algunos invitados tenían que cumplir ciertos requisitos para asistir a sus nupcias, aparentemente instaurando una regla de Norrin Nobrin, lo que significaba que no se permitían novias en la boda. Esto afectó directamente a los planes de Spencer Matthews, su nuevo cuñado, de llevar a su novia, la modelo Bobbe, a la boda. Está claro que Pipe no quiere ser eclipsada por ninguna chica de la tele en su gran día, especuló una fuente. Sin embargo, la presentadora de televisión Donaer, que por aquel entonces era novia del hermano de Middleton, si estuvo en la ceremonia. Meghan asistió a la recepción posterior. Está claro que la regla de «sin anillo no hay boda» no se aplicó a todo el mundo, pero Express informó de que Middleton temía que Meghan eclipsara su gran día. Según el libro «Finding Freedom», de Omid Scobie y Carolyn Durant, la madre de Middleton también compartía estos temores. Scobie y Durant afirman que Meghan decidió en el último momento saltarse la ceremonia y asistir solo a la recepción para no quitarle protagonismo a la novia. La boda real de la hermana de Pipe Middleton podría haber sido de lo más elaborada, pero los esponsales de ella y James Matthews acabaron dándoles mil vueltas a los de la princesa Catalina y el príncipe Guillermo. No se escatimó en gastos para el día de cuento de hadas de Middleton, y los medios de comunicación se divirtieron mucho siguiendo los preparativos y la fanfarria que condujeron a los esponsales de la pareja, Matthews es millonario, lo que significaba que la pareja podía hacer todo lo posible para su gran día, y lo hicieron. Al parecer, todos los gastos de la boda ascendieron a más de un millón de dólares, pero eh. News señaló que podría haber sido menos, dado el hecho de que la pareja podría haber conseguido algunos descuentos dulces, gracias a su fama y la asociación con la familia real. La boda incluyó, entre otras cosas, una actuación aérea, un espectáculo de luces, mesas de ping-pong, 150 botellas de champán Don Ruinart 2002 y varios coches de época para llevar a los novios de la boda a la recepción. Al parecer, la tarta costó unos 3.000 dólares, el vestido de Gilles Dickens de Middleton ascendió a la friolera de 52.000 dólares y su peinado costó unos 975 dólares en total. La pareja también dio a entender que su boda sería un acontecimiento extravagante cuando enviaron lujosas invitaciones, que al parecer les costaron 4.500 dólares en total. Se dice que los arreglos florales ascendieron a 20.000 dólares. Hay que reconocer que los británicos se toman la tradición muy en serio y suelen intentar mantenerla, así que cuando se supo que la princesa Catalina no sería dama de honor en la boda de Pipe Middleton y James Matthews, muchos pensaron que se debía a la antigua regla de que las mujeres casadas no pueden ser damas de honor en las bodas. The Mirror especuló con la posibilidad de que Catalina ni siquiera formara parte del cortejo nuptial, algo que, según Bobbe, fue exactamente lo que ocurrió. La suposición de que Catalina renunciaría al papel de dama de honor debido a la etiqueta británica fue cuestionada por la escritora Judy Wade, quien declaró a Pipe Hall, Kate eclipsaría a su hermana, y añadió, es una situación complicada para Pipe. Kate querría estar en un segundo plano tanto como fuera posible. Podría decirse que, o bien Middleton pidió a su hermana que se mantuviera en un segundo plano en esta ocasión, o bien Catalina se ofreció a hacerlo ella misma, sabiendo perfectamente que los medios de comunicación dirigirían toda su atención a ella en lugar de a su hermana en el gran día. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la princesa, su plan de pasar desapercibida fracasó. Después de la boda, Pipe Hall publicó una portada sobre los esponsales bajo el título Una boda de la familia real, pero en lugar de poner una fotografía de Middleton y su nuevo marido en la portada, Catalina estaba por todas partes, con algunas instantáneas de Middleton a un lado y Matthews en ninguna parte a la vista. Cuando eres Pipe Middleton y James Matthews, no te vale cualquier lugar para celebrar tu boda. En lugar de recurrir a la vieja escuela y alquilar un lugar ya existente, la pareja optó por volar desde Bélgica. De verdad. Middleton y Matthews construyeron un palacio de cristal temporal para su banquete de boda, que medía 12 por 12 metros y costó la friolera de 100.000 libras. La razón por la que Middleton y Matthews pudieron optar por este fastuoso lugar de celebración fue que la familia de Middleton poseía un terreno en el pueblo de Bucklebury, que disponía de mucho espacio para instalar el palacio de cristal y ofrecía una hermosa vista de la campiña a su alrededor. Se dijo entonces que se tardarían unos seis días en montar toda la estructura. Según fuentes consultadas por The Daily Mail, el padre de Middleton, Michael Middleton, estuvo a punto de sufrir un ataque de nervios por todos los intrincados preparativos que requería el gran día de su hija menor, pero seguía entusiasmado con sus nupcias. Estaba claro que la boda iba a ser de lo más elegante, pero The Daily Mail afirmó que Middleton había dicho que quería un ambiente campestre y relajado. Mientras que la mayoría de nosotros probablemente asociaría esa descripción con invitados sentados en balas de heno en un lugar al aire libre, Middleton tenía claramente una idea muy diferente de lo que es una boda en el campo. A pesar de que la planificación de su fastuosa boda debió dejarles un poco exhaustos, Pippe Middleton y James Matthews no bajaron el ritmo durante su luna de miel. La pareja visitó primero Tetiaroa, en la Polinesia francesa, antes de subirse a un avión rumbo a Australia, donde se entregaron a todas las actividades físicas al aire libre que pudieron encontrar. Algunos lugareños los vieron, y uno de ellos dijo a The Sydney Morning Herald, pasé junto a ella, Middleton, al pie del Harbour Bridge con su marido y, creo, un entrenador personal. No es de extrañar que Middleton decidiera mantenerse activa durante su luna de miel. Los fans de la realeza dirían que a Middleton le gusta hacer ejercicio. Después de todo, una vez recorrió 54 millas en bicicleta con fines benéficos y corrió un maratón en 2015, por lo que un trote matutino con su marido probablemente se sintió relajante. Aparte del footing, la pareja también disfrutó de una subida nocturna. Sí, disfrutaron de la vista de las luces de la ciudad desde lo alto mientras ascendían por el Harbour Bridge, entre subirse a un taxi acuático, volar hasta el almuerzo, salir a correr por la mañana y subir cientos de escaleras hasta lo alto de un puente, nadie puede decir que su luna de miel no fuera memorable. Pipe y James vivían en una casa ridículamente lujosa. Pipe Middleton llegó a vivir en su propia versión de un palacio cuando se casó con James Matthews en 2017. Antes de que la pareja comprara una propiedad rural de 15 millones de libras, unos 18 millones de dólares, en Berkshire en 2022, vivían en una lujosa casa de 17 millones de libras, unos 20 millones de dólares, en Chelsea, Londres. La casa de cinco pisos incluía seis dormitorios con un teatro en el sótano. También tenía una sala de personal y un gimnasio, y si la pareja no estaba de humor para subir todas esas escaleras para su noche de cine, simplemente podían tomar el ascensor incorporado. Mientras que la mayoría de la gente común estaría más que feliz con una casa como esa tal como está, Middleton y Matthews querían algunas adiciones adicionales, por lo que se mudaron para hacer renovaciones por valor de 1,2 millones de libras, alrededor de 1,5 millones de dólares, que incluían la instalación de aire acondicionado, vestidores separados y una guardería. En 2018, las reformas por fin estaban terminadas, y pudieron mudarse de nuevo para formar su familia. Poco después, Middleton dio a luz al primer hijo de la pareja, Arthur Michael William. Cuando la pareja se mudó a su nueva casa de Berkshire en 2022, fue una actualización masiva, la casa no solo está cerca de la residencia de los padres de Middleton, sino que también cuenta con varios invernaderos, un jardín enorme y 30 dormitorios. La enorme mansión de Middleton y Matthews es todo un alarde de riqueza para quienes supuestamente desean llevar una vida tranquila.